Bueno, un gusto tener aquí y saludar a Dante Moncada Martínez, que ya casi no viene a Guanajuato, porque está trabajando, ocupado en muchos temas, analista y consultor político y electoral, estratega de todas estas materias. Dante, muchas gracias por aceptar la invitación a platicar del fenómeno de los independientes en el país, en Guanajuato. Tú tienes experiencia en el tema. Gracias, Fernando. ¿Cómo estás? Pues como siempre contento de estar aquí contigo y también con la gente de Zona Franca. Y pues sí, créeme que en las últimas semanas ha habido un revuelo importante por cómo es que las firmas han crecido por parte de algunos de los aspirantes a la presidencia, el Bronco, Marguerite Zavala y Armando Ríos Piter. Y también lo que está representando esto a nivel nacional, porque recordemos que el periodo de recaudación de firmas no nada más es para ellos, también para algunos que en los procesos locales están buscando firmas, así como en Guanajuato, y todo lo que ha surgido en torno a la manera en que se están captando y si están cumpliendo o no las metas. De hecho, hay un tema muy interesante. No nada más es los números que traen, que quisiera yo actualizárselos aquí al auditorio de Zona Franca. Los candidatos presidenciales. Exactamente, los aspirantes a una candidatura independiente a la presidencia de la República, quienes van más adelantados, es el Bronco, Jaime Rodríguez, que llevaría 1.700.000 firmas. Sin embargo, solamente tiene validadas 949.000. Ya con eso, de todas maneras, alcance. Sí, pero te voy a hacer una observación bien interesante que comentaba el día de hoy Lorenzo Cordoba, el presidente consejero del INE, en algunas entrevistas en medios nacionales, que vale la pena resaltar alcance de los datos que te quiero compartir. De acuerdo a esta cantidad, ya tendría validadas suficientes Jaime Rodríguez, al igual que Margarita Zaval, Margarita Zaval está cerca, lleva 1.200.000 firmas. No han cubierto los estados que deben cubrir, están muy concentrados. El Bronco de Nuevo León sacó millones de firmas. Y si quieres te doy el dato, Jaime Rodríguez tiene ahorita 949.000 firmas validadas, de 1.700.000, casi 770.000 de diferencia, cosa que es curiosa, y solamente tiene 12 estados cubiertos, le faltan 5 de los 17 que le pide la autoridad electoral como dispersión. Margarita Zavala tiene 1.200.000 firmas. Lo que habla de que no tienen estructuras estatales. Y habla de algo más, que ha sido el debate que se tiene ahorita a nivel nacional y que motivó una denuncia por parte de Pedro Ferriz. Ella tiene nada más 8 estados cubiertos. Sigue Armando Ríos Piter, con 1.173.000 registros, de los cuales solo 733.000 son válidas. Está como 150.000 corto. Está Edgar Ulises Portillo, que es un académico de la Universidad del Estado de México, con 0 estados cubiertos, pero tiene 598.000 firmas. Sin embargo, solamente tiene 24.000 validadas. Y aquí es en donde empieza a haber cierto tipo de cuestiones curiosas. Y finalmente, Marichuy, esta aspirante que viene del zapatismo, que tiene 0 estados cubiertos, pero tiene 177.000 firmas y 166.000 válidas. Entonces, curiosamente, la que tiene menos firmas es la más eficiente en válidas, pero tiene 0 estados cubiertos. ¿De qué te habla? ¿De qué habla? ¿De que somos mexicanos y entonces hacemos trampa? Hay un tráfico y compra de firmas. Sí hay a nivel nacional un tráfico y compra de firmas. Hay quien se lo esté dando a varios. Mira, este país, yo creo que además de casos como la venta en Amazon del Registro Nacional de Electores, casos en donde se venden bases de datos o se dan fotocopias de firmas, porque la gente tiene que ir inscrita en programas federales o estatales, es lo que ha puesto ahorita sobre la mesa denuncias como la de Pedro Ferriz. Hay un tráfico de credenciales, hay un tráfico de firmas, en donde la gente no está dando su consentimiento para que le tomen la firma a favor de un aspirante u otro. Y eso ha permitido que algunos aspirantes, que es la investigación que está desarrollando el INE, estén teniendo centros de captura, donde regularmente están teniendo a personas que están recibiendo documentos, por lo que se ha declarado en algunos medios, y están obviamente pasando, capturando, capturando con la aplicación móvil, y eso habla de que habría algún comportamiento irregular en la mañana. No, pero muchísimo, ¿no? Muchísimo. En la mañana le hace una observación Pedro Ferriz. Pero qué pena. Quieres ser candidato independiente porque rechazas a los partidos políticos. Claro. Criticas a los partidos porque son monopolios del poder, porque utilizan los recursos para su santo, porque han, ¿cómo se llama? Pues tergiversado el sentido de la política. Y tú como independiente practicas algo similar. Exactamente. Qué caso tienen, ¿no? Exactamente. Mira, esto, ¿de qué nos habla? De que, pues, ha habido una perversión de lo que es, este, no la figura independiente, pero sí la manera en que quienes quieren ir por la vida independiente desean mostrarse ante el electorado, ¿no? El señalamiento es no hacer trampas, ¿no? No hacer trampas porque suena raro que no... Lamento mucho la decisión de Emilio Álvarez de no haber participado, que se dedicó a generar una estructura nacional y que podría haber marcado una diferencia con este tipo de prácticas. Sí, fíjate, yo creo que la decisión de Emilio Álvarez, yo creo que fue un ejercicio, me imagino, técnico, ¿no? De ver la dispersión que te piden en todo el país, el porcentaje por estado, el número de firmas. Y sí, parece titánico, ¿no? O sea, yo creo que para el tiempo que les dan, aparte de que son 120 días, pues necesitas un despliegue gigantesco, ¿no? Tener gente en campo trabajando contigo. ¿Por qué? Porque humanamente es casi imposible, ¿no? Ya ha habido en algunos estados, este, cierto tipo de impugnaciones a los órganos electorales, como el caso del año pasado, de la que fue candidata finalmente a la gubernatura del Estado de México, Teresa Castel, que ya presentó 533 mil firmas, algo, una cifra cercana, pero no tenía la dispersión que le pedían, la teoría electoral le quitó una cantidad importante de decenas de miles de firmas, pero ya impugnó en el sentido de decir, es humanamente imposible, un ciudadano común y corriente necesitaría mucho dinero para poder cumplir con lo que se pide, y él logró demostrar legalmente que tenía las firmas que se piden, pero no la dispersión que le exigía, porque obviamente obligaba a una dispersión que muchos partidos ni siquiera tienen cuando obtienen su registro y logró ser candidata, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo ahorita? Que sí hay un gran fenómeno en todos los independientes, pero ahorita de duda, ¿no? Tienes tú el caso de Jaime Alvarez, 1.700.000, ¿por qué tienes rechazadas por diferentes causas cerca de 800.000, 700.000, ¿no? Eso suena raro. Oye, ¿cómo fue la experiencia de Chacho Barraza en Chihuahua que tú coordinaste esa campaña? Fue un tercer lugar frente a un candidato como Javier Corral que ganó, y un priista que tenía toda la dana del mundo, según sabemos hoy, por todas estas situaciones que se han ventilado, ¿no? Mira, fue muy interesante y lo que te puedo decir es que realmente fue una campaña hecha con una voluntad inquebrantable de la gente porque era en un proyecto ciudadano. O sea, desde conseguir las firmas fue un ejercicio político. Claro, fue totalmente genuino y sobre todo fue impresionante. La autoridad electoral le pide a José Luis Chacho Barraza, candidato en el presidente a gobernador, le pide 75.000 firmas. Y él decidió organizarse con otros empresarios para hacer un ejercicio genuino de que se iba a ir por las firmas, de que se iba a lograr el consentimiento de la gente y llegó a 155.000 firmas. ¿Cómo llegó? Creando grupos de apoyo en diferentes municipios para tener la representatividad, porque tiene 64 municipios de Chihuahua y te pedían prácticamente en 60 la representatividad, ¿no? Entonces lograron a través de personas afines al proyecto independiente, a través de redes ciudadanas, a través de algunas personas que estaban en movimientos y causas auténticas, el poder sumarse y lograron duplicarlas. Pero ellos tuvieron que desarrollar una aplicación móvil para tener toda una indexación de las firmas que les pedían. Fueron en papel y llegaron con todo lo que les pedían directamente con la autoridad y de una manera así totalmente férrea les revisaron cada una de las firmas, les quitaron algunas por algún error que no se veía o porque no tenían algún tipo de elemento que les solicitaban y eso fue lo primero que se logró. Pero esto permitió que la gente creyera en un proyecto verdaderamente auténtico. Él traía una iniciativa, una asociación civil que se llamaba Chihuahua primero, que versaba sobre dos cosas, ¿no? El tema de combate a la corrupción frontal, el tema también de evitar la impunidad. O sea, que Corral está retomando esa bandera hoy. Mucho de eso lo retomó Corral en la campaña. De hecho, logramos nosotros en la campaña que quien tomara la estafeta del combate a la corrupción ciudadana, quien propuso la primera fiscalía autónoma del Estado fue Chacho Barraza. Entonces, con un trabajo previo enfocado a la corrupción y a buscar el tema de mejorar la seguridad, fue que la gente se comprometió, creyó en ese proyecto y después vino el tema del registro y la campaña, ¿no? ¿Qué es lo que sí estamos viendo que ocurre? Es la inseguridad como un fenómeno no resuelto por los partidos políticos y el tema de una corrupción rampante todo el tiempo en los diferentes niveles de gobierno. Sí está haciendo que la gente piense que una opción distinta pueden ser ciudadanos que conocen, que tengan una calidad moral, que tengan reputación y que estén preparados. Esas tres condiciones sí están permitiendo que se avance por parte de algunos aspirantes. ¿Cómo fue luego la campaña? ¿Cómo se interactuó? ¿Fue diferente a las tradicionales? Totalmente, mira, yo creo que dos factores jugaron. En la campaña de Chihuahua, la autoridad electoral dio aproximadamente 193 mil pesos para toda la campaña. Es una... ¿Cuánto dicen que se gastó Duarte ahora? No, no. ¿Qué está saliendo en las... Cientos como 200... ¿Duarte en su candidato? Sí, su candidato, cientos de millones de pesos. Es una cosa que yo creo que es difícil estimar porque lo que vimos fue un dispendio brutal, ¿no? Desde movilizadores, presencia en medios, que de repente era cuestionable cómo es que tenían tanta promoción, anuncios espectaculares y sobre todo brigadas impresionantes en todo el Estado. También el PAN, digo, obviamente tenían ellos las prerrogativas que les otorga la ley, pero el independiente tenía nada más 198 mil pesos, que era una cosa brutal, claro. Hay una parte donde después... ¿Has hecho el ejercicio de saber a cuánto costó el voto para ustedes y cuánto costó para el PAN y para el PRI? Mira, no te puedo decir cuánto costó el voto, pero sin duda ellos gastaron una cantidad brutal de dinero. De hecho, había notas previas a la elección que hablaban de que era la elección más cara en la historia de Chihuahua, ¿no? O sea, no simplemente por el número del padrón. ¿Qué porcentaje de votos logró Chacho? Mira, Chacho sacó casi el 20%. Sacamos el 19%, que después del bronco es la campaña más exitosa de un candidato gobernador independiente por el porcentaje que se obtuvo, ¿no? ¿Cuántos votos fueron? Fueron prácticamente 243 mil votos los que se sacaron. Sacó el 19% Chacho, sacó el 32% Serrano, prácticamente sí el 32%, y Corral habrá sacado el 38 o 39%. ¿A quién le quitaría votos el candidato independiente? Ah, hubo un ejercicio muy interesante que hicimos nosotros. En Chihuahua, con el bipartidismo que se ha vivido, se vivió toda la vida hasta la elección del 2016, que llegó un tercero con casi el 20%, lo que nosotros detectamos en los estudios de origen, las encuestas que me tocó a mí coordinar y varias cuestiones de estudios que se desarrollaron cualitativos, vimos que los pristas era dificilísimo que fueran a votar por los panistas, porque hay un antagonismo totalmente arraigado, ideológico, de grupos, de sectores y sobre todo de personajes que sí inciden en la política como los empresarios. Pero vimos que los pristas, digamos, por categorizarlos débiles, ya estaban totalmente desolados de votar por un gobierno que fuera una extensión del gobierno de César Duarte. Entonces, muchos de esos votos, una propuesta por Chihuahua, una propuesta independiente, luego a captar a simpatizantes pristas y se vinieron muchísimos para acá. Nosotros sabíamos que no íbamos por los votos del PAN, porque el voto del PAN en varios estudios estaba muy cohesionado. Y si te fijas, el PAN, más allá de la cifra que saca Corral, el PAN gana con el promedio de su número de simpatizantes históricos en lo que es el listado nominal, como ha crecido el listado nominal por los años, es más o menos la proporción que obtiene el PAN. Entonces, no fue ni una campaña espectacular, exactamente, no fue ni una campaña espectacular, no fue una campaña novedosa. Simplemente se cohesionaron ellos y llegó alguien que partió, digamos, el pastel, que fue Chacho, lo partió en un tercio. Entre los indecisos. Y entre indecisos y pristas que no iban a votar por el PRI nuevamente porque estaban decepcionados, también eran damnificados de las políticas que tuvo el anterior gobernador Duarte. Decidieron irse por un independiente y fue en ese momento que gracias al independiente gana el PAN. Esa es la realidad, ¿no? ¿Qué te dice esa experiencia de lo que fue a pasar en la presidencia de la República en 2018 con esta proliferación de independientes? Yo lo que creo primero es que tienen que llegar con suficiente calidad moral los independientes a la boleta. Yo creo que tenemos exponentes bastante bien preparados como Armando Ríos Piter, que hay que reconocer su nombre, muy preparado, con buena experiencia, simpatía. Yo creo que esos números se tienen... Se ve muy cercano a mí como Itamita, como tecnócrata. Sí, como Itamita y como tecnócrata. Yo creo que ese es el asunto, ¿no? También si vamos así como vis a vis... No lo ves acercándose mucho a sectores populares, ¿no? Es popular y tiene contacto con gente en diferentes... No, en Guerrero, en Chiapas, Oaxaca. O sea, sí tiene un contacto y sí hay un movimiento jaguar ahí que está vivo, ¿no? Por eso es que no extraña el que sea un personaje que haya crecido. El tema, creo yo, es que quien llegue a la boleta va a tener que primero salvar la aduana de lo que está ahorita haciendo el INE, que es ser total y absolutamente válida sus firmas para poder ganarse ese mérito de ser un independiente que no tenga tacha, ¿no? Margarita, ¿le afectaría el pan a Naya? Margarita, yo creo que sí puede generar un efecto, pensando que los tres vayan a estar en la boleta. Margarita sí puede generar un efecto de tracción. Sí puede llevarse algunos simpatizantes del pan. ¿Por qué? Porque el pan, a pesar de que se ha mantenido... El votante panista, digamos. Exactamente, afina sus ideales. Sí estamos viendo desbandadas. Digo, pues, Julio Di Vela lo acabamos de ver hace un par de días. Gabriela Cuevas. Gabriela Cuevas. Y estamos viendo cómo hay guiños de repente, ¿no? A ciertos personajes del panismo por parte de Andrés Manuel, por parte de Morena. Y yo creo que el gran riesgo que corre el pan, en el caso de Ricardo Anaya, es que en algún momento, en ciertos sectores que tienen alguna duda de su candidato y que vean en Margarita una propuesta en la cual tengan afinidad y cierto reflejo de su doctrina, se pueden ir para allá. Y yo creo que no es a nivel nacional. Sí va a ser como en algunos estados donde también la gente de Margarita esté afianzando candidatos propios. Igual le pasa al PRD, ¿no? En su unión con el pan y esta fuga que tiene esa Morena, muy naturalita. Sí, la fuga de PRDistas a Morena es natural. ¿Por qué? Pues por los liderazgos que existían ahí, que se fueron con Andrés Manuel desde hace tres y cinco años a su proyecto, por así decirlo. Pero yo creo que es lo que podemos ver ahorita, que es, estamos en un terreno desconocido. Yo creo que las consecuencias de esta coalición PRD-PAN-Muín Ciudadano pueden dejar grandes damnificados y gran descontento y grandes rupturas en los estados después de la elección. Y el caso uno nos caso a ser Guanajuato. Vamos a entrar a Guanajuato. ¿Qué panorama ves en este momento? Bien, yo en Guanajuato lo creo ahorita. A ver, hay un delfín, hay esta reunión, esta unión antinatural en Guanajuato de PAN y PRD, porque el PRD ha sido un partido crítico y en esta ausencia de oposición preista en ocasiones les ha tocado ser la oposición. Claro. Hay dedazos al por mayor en todos los partidos políticos. Nadie está yendo a asambleas para elegir a sus candidatos. Hay un atorón terrible en el PRI para elegir a sus candidatos. Parece que en la búsqueda de tener un perfil más ciudadano, más empanizado, por decirlo de alguna manera, más light con respecto al votante tradicional guanajuatense. Y una, ¿cómo le podríamos llamar? Una disciplina a forciori en el PAN para sumar a todos, que luego esas cosas no funcionan, al candidato panista. Sí, mira, yo creo que este es un escenario que nunca se había visto sin que en la historia contemporánea de Guanajuato. Y yo veo varios factores que pueden incidir en el resultado y nadie tiene ganado nada. A pesar de que históricamente la votación del PAN siempre lo pone como en una zona de salida de primer lugar. Confortable. Confortable. Pole position. Exactamente. De Fórmula 1 siempre se lleva la pole position, la de vanguardia. Yo creo que no hay nada para nadie si somos muy estrictos. Número 1, ¿qué diría yo? El PAN está viviendo un fenómeno, yo creo que de imposiciones, al que no estaba acostumbrado. La primera queja desde hace unos dos procesos era por qué desde el CEN nos quieren imponer candidatos. Y como nadie, el PAN guanajuato se había sacudido y se había defendido y había pelado cuerpo a cuerpo con el CEN. Y así lo hicieron en las dos anteriores. ¿Qué es lo que se me pregunta? Y llegaban muy motivados a la contienda. Llegaban seguros. Pero llegaban seguros, ¿por qué? Porque sabían que si del CEN querían imponerles a un candidato gobernador, se iban a cuerpear todos para decir, no es posible. Igual en lo que serían los municipios clave, ¿no? O incluso en las diputaciones por los distritos que sabemos que tradicionalmente son muy panistas. Pero eso ya se rompió. Ahora viene, primero, es una decisión que viene desde México, pactada con el liderazgo natural en el Estado hoy día que ha sido el gobernador Miguel Márquez. Pero además van a tener que compartir un porcentaje importante de posiciones con otros, con los enemigos naturales. Porque el enemigo natural, además del PRI para el PAN en Guanajuato, ha sido la izquierda. Un tema de pensamiento y un tema de doctrina. Entonces, el día de hoy tienen que, primero, los panistas tener que llevar un compañero de viaje incómodo. No, ¿por qué? Porque se sacaron los dientes y picaron los ojos, se agredieron. Algunos hasta legalmente en el tiempo reciente se... Sobre todo cuando bajas al nivel municipal, ¿no? Claro. Que tú dices en la Cámbara o un candidato del PRD, los panistas de Cámbara se aguantan y lo apoyan. Claro. Y es un aspirante que lleva años peleando con ellos. Entonces, esas historias se replican en los 46 municipios del Estado. Pero no tenemos un candidato independiente a gobernador. ¿Por qué? Bueno, en Guanajuato no ha llegado el momento. Es una sociedad civil débil. Yo creo que... Muchos alcaldes, pero al gobernador no. Yo creo que esa fue una gran nota que se dio el día que se venció el plazo para registrarse. Había un par de personajes que tenían la intención. Yo creo que vieron el tamaño del reto y no quisieron. Pero también eso habla de que la sociedad civil y de que los ciudadanos no se han dado la oportunidad de creérsela. No vemos un ejemplo en San Miguel de Allende muy interesante con un aspirante Mario Hernández que creo yo tiene un perfil de los que pueden ser altamente ganadores. Y que además es un grupo, ¿no? Activista, es sociólogo, una persona que ha venido desde abajo. No porque eso signifique en automático que tiene que ser alguien que debe ser votado, sino porque sí conoce mucho de las carencias que hay en San Miguel. Pero además tiene un grupo, como tú dices, Somos, que es una agrupación que ha dado una pelea férrea por aspectos mucho de tener espacios y de dar peleas contra el gobierno. Cultura, igualdad, diversidad. Un ambiente, animales, cultura, diversidad. Que realmente reflejan el crisol que es San Miguel de Allende. Y yo creo que la receptividad que puede haber en San Miguel de Allende de una propuesta como la de Somos y de Mario Hernández puede ser muy interesante. Y eso puede ser competición. Se enfrenta a un cacicazgo, el de los Villarreal, que en diversas etapas se ha venido ejerciendo. Que no deja de ser un grupo de operación política que ha dominado la ciudad. Claro, y eso es algo que el independiente puede tener como una especie de cancha a favor. Es decir, nosotros estamos en contra de los excesos de los partidos. Estamos en contra de propuestas dinásticas o de linaje en el poder. O de la reelección, simple y sencillo. O de la reelección como tal. En donde no hemos recibido lo que nosotros esperamos, donde vemos que hay carencias. Y es una propuesta que puede prender a la gente porque ven a otros partidos igual como los que se turnan para estar en el poder y que nunca resuelvan los problemas de la ciudadanía. Oye, a reserva de que sigamos platicando, porque si vas a estar viniendo a Guanajuato, me parecería muy interesante aquí tener un espacio contigo a lo largo de estas campañas de análisis. Una pregunta que nos hacemos y que creemos que se hace también la gente en Guanajuato. ¿Cómo impactará el fenómeno de la inseguridad? Que además ya en 2017 traíamos un ascenso importante que inquietaba, pero que en 2018 ha detonado con asuntos de tipo, de alto impacto por encima de cualquier cosa que esperáramos. Yo me quedaría con tres reflexiones. Primero, la inseguridad se impacta en la decisión de los electores. Y te lo puedo decir con conocimiento de causa por los estudios que teníamos nosotros en el grupo parlamentario entre 2009 y 2012. La inseguridad fue el factor por el cual el PAN perdió León ante la candidata del PRI, que fue la alcaldesa. Eso le afectó mucho no a la evaluación del partido en el municipio, sino directamente al exalcalde Sheffield, porque en su periodo aumentaron los niveles de inseguridad, está documentado. Eso le pegó directamente al voto del PAN. Número dos, yo creo que la gente se iba a tomar conciencia de los eventos locales de inseguridad, porque sí está registrado que la gente empieza a perder confianza en la autoridad, en el gobierno. Y creo que nada abona el decir que ya se hizo todo lo posible. Nada abona decir que... Que es culpa de la ley. ¿Por qué? Porque la gente, esas cosas no las entiende. La gente pone los muertos, Arnoldo. O sea, no nos pone el gobierno. Eso es una cosa que está muy mal entendida por parte de la autoridad. O pone el temor, o pone el cambio de hábitos, o pone la... Todo lo que tú dices. Pone el pago de piso, pone la... Estos robos que están a la orden del día de cristalazos en todas partes, computadoras, teléfonos, instrumentos musicales, o la orquesta sinfónica. Sí. Que a veces te agravean más que la violencia más extrema, que puede sí estar localizada en ciertos círculos. Es que, pero es que yo creo que ya cuando hablamos de violencia extrema... El evento de Gran Jardín del empresario Salomón Soton ha provocado una gran preocupación. Pero es que mira, yo creo que... Todos nos detenemos en un óxido a comprar unas papas. Es que los eventos graves de violencia o de violencia que podemos nosotros pensar como un crimen organizado, ya no están nada más en una categoría. Ya vas a un restaurante y de repente llegan y ahí ejecutan a alguien. Pasa como en el hospital, que llegaron y iban directamente por él. Y no es la primera vez que ocurre, afuera de un hotel, hace unos años en León. O sea, cuando empezamos a saber que se están repitiendo ese tipo de fenómenos, no es contarlos, es ver el impacto que hay, pues te cambia la vida. Y quien quiere que las cosas mejoren sabe que en el voto puede tener una alternativa distinta. Yo creo que eso cuenta mucho. Y finalmente diría, yo siento que hace falta... Yo no veo, por ejemplo... Sé que... Sabemos todos que el PRI está emproblemado con su convocatoria, que vienen las renuncias de varios. Yo sé que más allá de eso, no se ven en la película. De inmediato, a pesar de... Bueno, a reserva de ver como eventos como el de la muerte, el asesinato del regidor y del PRI está en Celaya. Pero nadie está tomando realmente una bandera que la gente pueda observar como un proyecto viable y que se contraste con lo que se tiene. También es un vacío que están dejando los políticos, porque están más clavados en el proceso interno que realmente en armar algo que la gente quiera. Pues muchísimas gracias por la oportunidad, así sea rápidamente, de intercambiar estos puntos de vista. Y no te pierdas. Estaremos en contacto en cuanto las campañas ya se normalicen. Que ahorita estamos teóricamente en pre-campañas, aunque son más campañas que nunca. Son campañas y yo creo que veremos ya muchos resultados que va a valer la pena tener en cuenta en un mes de quiénes quedan seleccionados, el tema de género en los partidos, los registros, etcétera, etcétera. Dante Moncada es experto en temas de estrategia política y electoral también. Y bueno, siempre es un gusto tener con quien rebotar ideas y puntos de vista sobre estos temas que nos preocupan. Regreso en un momento.